Primero fue el lápiz y el papel. Después aparecieron las líneas, arcos y círculos de CAD que transformaron el trabajoso dibujo de borradores en una documentación electrónica eficiente. Más adelante, el CAD conoció la tercera dimensión y hoy todo gira alrededor de BIM. ¿Qué es BIM? BIM es un proceso inteligente basado en modelos que permite planear, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructuras. BIM no solamente crea modelos digitales en dos o tres dimensiones. Los modelos BIM usan objetos de geometría y datos inteligentes. Si un elemento de modelo se modifica, el software BIM coordina el cambio en todas las vistas del elemento porque todas las vistas usan la misma información subyacente. Los arquitectos, ingenieros estructurales y contratistas pueden trabajar en una mejor colaboración al acceder al diseño y actualizarlo, pues la información se captura en el modelo y se conserva de manera consistente y coordinada. Pero lo realmente increíble de BIM es lo que usted puede hacer con toda la información en el modelo. El poder de BIM radica en la información. En cualquier punto del ciclo de vida del proyecto, la información se conserva precisa para ayudar a reducir errores y trabajo doble que consumen tiempo. Accesible virtualmente desde cualquier lugar y en cualquier momento para todos los involucrados en el proyecto. Y práctica para ayudarlo a tomar decisiones con las capacidades de simulación y análisis. BIM ayuda a todos los que trabajan en un proyecto a coordinarse y comunicarse de manera fluida. Como todos los miembros del proyecto trabajan en el mismo modelo de información de edificio, la transferencia de conocimiento se optimiza. Esto conduce a una mayor precisión y reduce la repetición de trabajo. BIM ayuda a comunicar la finalidad del diseño desde la oficina a la obra, lo que reduce las órdenes de cambio y los problemas de coordinación con la obra.